Los cuatro Con la charanga banera Que balacera Oye, dime Esta tarea está afuera, tu sabes Yo sé, pa' tu le diré El chapato super ok Vamos Para querer correcirte de tu lado Mi trayectoria Para tú quieres saber que se ha llevado Toda la gloria Para querer ser tú Más que yo, más que este Más que aquel Para querer jugar a ser tú Yo soy yo, no soy peor Por eso Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Vamos Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Reprítelo otra vez Lo que tengo yo Lo lograré Lo gané yo Luchando y fajao Soy el que cayó Vamos Y se levantó Ay, Batule No lo disimule Vamos a darle con to' Con to' Tú sabes Mira Pa' que no especulen Tú no estás maduro Todavía eso Pa' qué Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Vamos arriba Batule Que camine el derecho Pa' meter el guante Eso Eso Ah, tú no llenas Ah, tú no suenas Ahora dime Quién te recoge Tu beso Me da mucha pena Oye Lo que tenemos nosotros Ayúdolo regaló Oh, fulón Fulón Fue la dicha Que Dios nos regaló Los cuatro con la charanca barrera Sápese quien pueda Eh Batule DJ Te cogió la rueda ¡Ja, ja, ja!